En esta mina trabajaremos números decimales. ¿Qué son los números decimales? Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Un entero, ¿no? En la imagen que aparece a continuación, el primer cuadrado representa la unidad. Un entero. Esta unidad está dividida en 10 partes iguales. Al igual que el segundo cuadrado. Y representan las décimas. ¿Bien? Entonces, como son 10 partes, un entero, y solo hay coloreadas 7, en este caso se dicen 7 décimos. Muchos lo denominan 0,7, pero en realidad el concepto apropiado en matemáticas es 7 décimos. Y en el segundo cuadrado, donde también está dividido en 10, se denomina un décimo. En el tercer y cuarto ejercicio, no está dividido en 10, por ende no se dice décimo, está dividido en 100. Cada entero está dividido en 100 partes iguales. Entonces se denominan centésimos. Entonces, si tengo 64 partes pintadas de color morado serían 64, centésimos. Y en el último ejercicio, 35, centésimos. Después de la coma, después de la coma, vienen los décimos, los centésimos. ¿Ya? Así que ojo con eso. Para sumar números decimales. Primero se escribe un decimal debajo del otro, de modo que correspondan las unidades del mismo orden, unidades, decenas, centenas, décimas, centésimas, si corresponde. Segundo punto. Se suman como si fueran números naturales y se escribe una coma en el resultado bajo la columna de las comas. Entonces, aquí lo fundamental es que las comas estén en el mismo orden, en la misma columna. Si ven el ejemplo, 23,34 más 35,8, las comas están ubicadas en el mismo lugar, las décimas en el mismo lugar, las centésimas también. Bien, acá, cuando no hay centésimas, como en el segundo número, se rellena con un cero, o se deja tal cual. Las unidades en las decenas tienen que estar todo bien ordenadas. Y ahí se suma de forma regular. 4 más nada, o sea, más cero es 4. En las décimas, 3 más 8 me da 11. Reservo 1, ¿dónde la reservo? En la unidad. 1 más 3 más 5 es igual a 9. Y después, 2 más 3 es igual a 5. Recuerden, se suma tal cual, como estén sumando números naturales. Ya me refiero a números enteros. Para restar números decimales, el procedimiento es similar a la suma, solo que con la operación contraria. La resta. El primer paso se escribe un decimal debajo de otro, de modo que se correspondan las unidades del mismo orden. Ya, un valor posicional. En este caso, decenas de unidades, la coma en la misma columna, decimas y centésimos. Se registra como si fueran números naturales y se escribe la coma en el resultado bajo la columna de las comas. Ahora, ubicamos el 54, 2 centésimos, menos 27, 51 centésimos. El resultado da 26,51 centésimos. Multiplicación de números decimales. Para multiplicar un número decimal por 10, por 100 o por 1000, se desplaza la coma a la derecha, uno, dos o tres lugares. Si no hay cifras suficientes, si no hay cifras suficientes, se añaden 0. Vamos a ver el primer ejemplo. 4,18 centésimos por 10. Como el 10 tiene un 0, se desplaza la coma un lugar hacia la derecha. O sea, el resultado que haría 41,8 décimos. ¿Se dan cuenta? Un 0, un lugar se corre la coma a la derecha. En el segundo ejemplo, 4,18 centésimos por 100. El 100 tiene dos 0, la coma se corre dos espacios. El resultado que haría es 418. ¿Por qué no se ve la coma ahí? Porque no hay más números después del 8. Se salta dos espacios. Uno, dos y queda justo después del 8. Como no hay más números, no se pone la coma. Ustedes pueden, si quieren, poner la coma, poner 0, 0, pero es lo mismo. El tercer ejemplo dice 4,18 centésimos por 1000. Como tiene tres ceros, 1000, se corre la coma tres veces. Pero como dijimos anteriormente, el 8 no tiene más, no tiene otro número después, se le agrega un 0. Acá se le agrega un 0. No una coma, un 0. Y queda 4,180. Para multiplicar un número decimal por un número natural, se multiplica como si fueran números naturales. En el producto debemos separar con una coma, a partir de la derecha, tantas cifras decimales como tenga el factor decimal. Me explico. Multiplico 35,89 centésimos por 5. 35,89 centésimos tiene dos decimales. El 8 y el 9. Tienen dos números después de la coma. El 8 y el 9. Si yo multiplico normal. 5 por 9, 45. 5 por 8, 40. Más 4, 44. Reservo las 4, ¿cierto? 5 por 5, 25. Más 4, 29. 5 por 3, 15. Más 2, 17. Hasta ahí voy bien. Y después, ¿cuántas comas, cuántas decimales tiene el 35, 89 centésimos? Tiene dos decimales. Entonces yo desde el 5, que es el resultado, ¿cierto? 179, 45. Me salto dos espacios. Un 2 y pongo la coma entre el 9 y el 4. Entonces el resultado sería 179, 45, 50. División de números decimales. Para dividir un número natural. Por 10, 100, 1000. Separa con una coma a partir de la derecha. 1, 2, 3 espacios. Si no hay cifras suficientes, señales en 0. Vamos a ver un ejemplo. Esta regla que vamos a trabajar ahora, es especial para los números terminados en 0. O sea, esos múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 100, 1000. 39 dividido en 10. Como está dividido en 10, hay un 1, 0. Se mantiene el mismo número, 39. Y la coma, desde la derecha hasta la izquierda, se corre un espacio porque hay un 0. Entonces se quedaría 3,9 decimales. Después viene el segundo ejercicio. 39 dividido en 100. Se puede ver el número. Nueve menos, 39. Y se corre la coma a dos espacios porque tiene dos 0. Por el espacio 9, después por el espacio 3. Y se agrega un 0 porque no puede quedar 0,39 decimales. Entonces queda 0,39 decimales. Después dice 39 dividido en 1000. Se pone el 39. Y se agrega, se cobran los espacios para poner la coma, 3 espacios. 1, 2, 3. Y se agrega otro 0. Y ahí queda 0,039 miliación. Otro ejemplo de división de números decimales. Para dividir un número decimal por 10, por 100 y por 1000, se desplaza la coma hacia la izquierda. 1, 2, 3 lugares si no hay cifras suficientes, se añade el 0. Vamos a ver los ejemplos. 42, 8 décimos, dividido 10. Se pone el número, tal cual, 5 más. Y se corre la coma un espacio. Como está en el 2, se corre un espacio a la izquierda y queda entre el 4 y el 2. ¿Bien? Después viene el otro ejemplo, dice 42,8 décimos, dividido en 100. Como tiene dos ceros el 100, se corre dos veces hacia la izquierda. Pero como la coma parte en el 2, entre el 2 y el 8, se corre hacia la izquierda. 1, 2 y queda entre el 0 y el 4. Cuando no hay números hacia la izquierda del 4, se le agrega 0. El segundo ejemplo es 42,8 décimos dividido en 100. Como tiene tres ceros el 1000, la coma se corre tres espacios a la izquierda. Pero recuerden que la coma no parte desde el último número. La coma se empieza a correr desde donde está originalmente. En este caso es entre el 2 y el 8. Desde ahí se corre hacia la izquierda, tres espacios. Y queda antes, ¿cierto? Del 4 se agrega un 0, pone la coma y se agrega otro 0. Como no hay números, se agrega un 0. Ojo ahí con la explicación que aparece al principio. ¿Bien? Espero que esta información les haya sido útil. Que se encuentren muy bien.